¿Caballero? No, yo voy, yo voy, yo voy. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿Le hago una consulta? Consulta, ¿no? ¿No te rías, bro? Pero si tú no estás ríendo. Oiga, tío, una pregunta. ¿Es robar o robarse? ¿Es robar o robarse? ¡Yo, yo, yo! ¿Digo es robar o robarse? ¡Robar! ¡Eh! 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 ¡Para qué hombre que está muy bueno! ¡Déjale algo! ¡Déjale! ¡Déjalo todo! ¡Déjale! ¡Sub так! ¡Ya! ¡No! ¡Uy! ¡Ahí llegó! ¡Es robar! ¡Vamos, chiquilla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oiga! ¡Y no me van a dar la gracia! ¡Gracias, caballero! ¡Gracias!